Bueno, que es un enorme desafío porque es una vida apasionante, es una vida para película y el peligro de detenerse en todos los detalles que yo pude pesquisar de su trayectoria social, de su vida política, de sus pasiones intelectuales y hasta amorosas también. Llegué para horas y horas de conversación porque es una verdadera saga para un viaje sobre la unificación de la cultura de América Latina. Ese es mi problema de investigación. Alrededor de uno de los próceres de ese proceso entre los años 30 y los años 70, que fue Arnaldo Orfila Reinaldo. O sea, no hay nada natural en una cultura que uno puede llamar latinoamericana o de América Latina, sino que es el resultado de una construcción histórica, social y política trabada en momentos muy críticos de las relaciones internacionales y no solamente en la cultura, que fue ese periodo luego después signado por la Guerra Fría. Bueno, estamos aquí en Radio Universidad Nacional de La Plata. En estos ciclos que hemos hablado y conversado, un poco sobre la historia de UPAC y las personalidades que tuvieron en torno a UPAC. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de quien fue el primer secretario general, secretario de UPAC, en ese momento se llamaba, el título era de secretario, que es de Arnaldo Orfila Reinaldo, personalidad muy importante para la Universidad Popular Alejandro Corp, pero más allá de la Universidad Popular Alejandro Corp, para la vida política, social y cultural de La Plata, y que luego trasciende la frontera de nuestro país cuando se va a México y eso va a darle una trascendencia internacional. Y para eso lo convocamos a Gustavo Zora. ¿Cómo andás, Gustavo? Muy bien, muy bien. Un gusto poder conversar con ustedes y participar de este portal, de esta institución tan hermosa que es Tiempo Compartido y UPAC. Así que un placer y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, buenísimo. Gustavo Zora, digamos, él es platense, si bien ahora está viviendo en Córdoba, es doctor en Antropología Social por el Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro, es investigador independiente del CONICET, está en el Instituto de Antropología de Córdoba, como decía, profesor titular de Antropología, bueno, tiene toda una carrera en torno a lo que es la antropología, la sociología, y también es autor de un libro que hoy lo vamos a estar nombrando, que es Editar desde la izquierda en América Latina. Y como subtítulo, como bajada, es La agitada historia del Fondo de Cultura Económica y del siglo XXI. Pero como decíamos al comienzo, estas dos instituciones, estas dos editoriales, están ligadas a la vida de Arnaldo Orfila Reynal, pero hablamos algo de Orfila, pero la Orfila de los comienzos, la Orfila de sus primeros años en La Plata, sus estudios, que lo van a marcar mucho para el futuro de su trayectoria, ¿no? Bueno, que es un enorme desafío porque es una vida apasionante, es una vida para película, y el peligro de detenerse en todos los detalles que yo pude pesquisar, de su trayectoria social, de su vida política, de sus pasiones intelectuales y hasta amorosas también, en fin, es para horas y horas de conversación, porque es una verdadera saga para un viaje sobre la unificación de la cultura de América Latina. Ese es mi problema de investigación, alrededor de uno de los próceres de ese proceso entre los años 30 y los años 70, que fue Arnaldo Orfila Reynal. O sea, no hay nada natural en una cultura que uno puede llamar latinoamericana o de América Latina, sino que es el resultado de una construcción histórica, social y política trabada en momentos muy críticos de las relaciones internacionales y no solamente en la cultura, que fue ese periodo luego después signado por la Guerra Fría, ¿no? Pero bueno, Arnaldo Orfila es una persona brutalmente cosmopolita, porque fue transatlántica, porque estuvo casado, entre otras relaciones amorosas, con Lorette Césurné, una francesa, y su trabajo como editor lo llevó a transitar, digamos, o a construir relaciones de trabajo, amistad y confianza, y alianzas intelectuales y políticas con millares de personas a ambos lados del Atlántico. Pero Arnaldo es un platense. O sea, lo interesante de esta historia es ver cómo alguien oriundo de nuestra ciudad puede amasar tamaño, poder de acción cultural en ciertos momentos de la historia, ¿verdad? Y bueno, un poco a través de él podemos ver que nuestra ciudad no es como cualquier otra, realmente ha tenido, ahora tal vez un poco menos, a pesar de la globalización, condiciones de producción de élites, políticas intelectuales, educativas y deportivas, en fin, de descomunal trascendencia, ¿no? Brevemente, ¿no? Porque el tiempo de una audición radiofónica es poca, quien esté interesado podrá leer este libro, que fue editado por la editorial Siglo XXI en Argentina, en 2017. Arnaldo Orfila Reynal nació el 9 de julio de 1897 y fue el primer hijo de Jacinto Orfila y Lucinda Reynal. Tuvo una hermana menor, que se llamó Nilda, que trabajó en docencia, pero también trabajó en muchas actividades relacionadas con las funciones de Arnaldo en el partido y en la Universidad Popular Alejandro Corrón, digamos, que fue una de las tantas y tantas activistas mujeres decisivas para la evolución del Partido Socialista y de un PAC como Delia Echeverry, que justamente ustedes han celebrado el año pasado, ¿no? Un monumento a la construcción colectiva de cultura popular, ¿no? Bueno, en el caso de Orfila Reynal, lo interesante, entre tantas otras cosas, es que por su papel centralmente de editor a lo largo de su vida, han sido, como para todo editor, porque el editor genéricamente podremos decir que es un ser en las sombras de la producción cultural. Su nombre está, digamos, sublimado en el sello de una empresa de producción simbólica, como es una editorial, pero no deja rastros, digamos, como escritor, para la construcción de un renombre en la cultura. Entonces, por un lado, es una figura muy difícil de investigar el editor, porque generalmente no hay crónicas sobre ello, los archivos sobre editoriales son muy escasos, etc. Pero bueno, antes de seguir desarrollando algunos pasos de su historia hasta ver cómo llegó él a fundar, a ser uno de los fundadores de un PAC y luego a ser un secretario general del Fondo de Cultura Económica en México y luego fundador de la editorial del siglo XXI en 1965, me parece importante visualizar que Arnaldo Elfila, digamos, tuvo una función decisiva para la promoción de grandes nombres de la política y la vida intelectual, que uno puede genéricamente, o con palabras actuales, calificar como un gestor cultural. Un editor es, por excelencia, un carrefour, digamos, un medio que cruza y conecta todos los hilos necesarios para que un texto, un manuscrito privado, porque los escritores saben muy bien que no escriben libros, los escritores escriben textos, y el que los transforma en libros, imponiendo enorme cantidad de condiciones y tomando decisiones fundamentales en las obras de que autores ignotos y consagrados son los editores del libro, ¿no? Extraordinaria definición. Te hago una pregunta breve para los oyentes, porque hay muchos que conocen y que tienen libros del Fondo de Cultura Económica en sus casas, como es mi caso, pero hay muchos oyentes que capaz que lo han escuchado nombrar alguna vez y quisiera que expliques en dos pinceladas cuál fue la relevancia del Fondo de Cultura Económica, por qué el Fondo de Cultura Económica es tan relevante para América Latina, para el pensamiento latinoamericano, podría decirse de la segunda mitad del siglo XX en adelante. También una pregunta significativa, peligrosísima, porque también podría estar hablando cinco horas sobre el tema, pero el Fondo de Cultura Económica fue fundado en 1934 como la gran usina, el gran proyecto de intervención cultural de la Revolución Mexicana, o sea, fundado recién 24 años después de lograda la Revolución, México consigue comenzar a construir instituciones, obviamente que estaba la Universidad de México y muchas instituciones señeras, pero el Fondo de Cultura Económica pasó a tener un lugar como ninguna otra institución académica, artística o literaria mexicana como el Ministerio de Cultura de México en la estabilización de la diplomacia cultural que permitió consolidar, legitimar y tardíamente reconocer el valor de la Revolución Mexicana en un mundo que ya estaba entrando en todas las perturbaciones de la Guerra Fría. Y bueno, siendo una empresa, un fideicomiso del Estado, no era una empresa estatal al tiempo que Orfila la dirigió, digamos, tuvo bases institucionales poderosísimas y una libertad de acción guiada por intelectuales de lujo, porque su primer director fue Daniel Cosío Villegas, que fue un ser, bueno, conectado con Orfila Reinald, que se conocieron, se hicieron amigos en el Congreso, en el primer Congreso Internacional de Estudiantes que fue realizado en la Ciudad de México en 1921, donde... Del reformismo universitario, bueno, del reformismo universitario. Exactamente, el primer Congreso Internacional de Estudiantes. Arnaldo había viajado como líder de la reforma universitaria en La Plata, del 18, había viajado como representante de la UNLP con otros cinco representantes de la UNLP, después había uno del Litoral, uno de Córdoba y uno de Buenos Aires. La Plata tenía una representatividad enorme, ¿no? Bueno, ese Congreso fue decisivo, no solamente por lo que habían logrado los estudiantes mexicanos, sino para atraer el interés de grandes nombres de la política cultural americanista, como José Vasconcelos, por ejemplo, o Alfonso Reyes, que vieron en esos jóvenes una chispa, ¿no? Bueno, esa... Y aparte, para los mexicanos, Argentina, por el desarrollo cultural que tenía, por la cultura letrada, la libertización, por estándares, digamos, de producción cultural que no tenía ningún otro país de América Latina, para eso se era decisivo para legitimar internacionalmente su empresa en todo el ámbito hispanoamericano. Fue así que fueron, digamos, invitando a esos primeros embajadores estudiantiles que después fueron amigos y grandes camaradas, camaradas, digamos, de estos políticos culturales mexicanos, Arnaldo Orfila Reina. Por sobre todo... justamente en eso, yo creo que sería bueno que podría redondear, porque va a moldear su personalidad y su accionar estos elementos, como es haber sido partícipe en el 18 como estudiante de la reforma universitaria. Su vida en el Colegio Nacional, que no olvidemos que él funda un periódico en el Colegio Nacional, o sea, es algo premonitorio. El grupo Renovación y UPAC. Digo, todo eso lo va a marcar. Era realmente un personaje de ese calibre, pero el estar en los lugares exactos significó haber nacido en una ciudad republicana como poca, como era la plata en aquel momento, de tanto conservadurismo, digamos, del primer cuarto del siglo XX, podemos decirlo así, republicana, democrática, sin grandes nombres de abolengo, sin aristocracia, rancia de las familias criollas que copaban, digamos, todas las ciudades del interior, ni la extrema burguesía porteña, y después decía, entre todas las revoluciones del siglo XX en las que él estuvo, le faltó hasta la Revolución Rusa, porque después él fue. Entró al Colegio Nacional de la Plata cuando inauguraron el gran colegio de 1 y 49, o sea, el colegio ya existía desde el fin del siglo XIX, luego con la universidad en la fundación de 1905, le incorporaron a la universidad y funda el edificio. la grandeza con la que fue construido ese proyecto por Joaquín B. González y las instancias de sociabilidad que se dieron en esas primeras cortes y mucho más cuando ingresaron esos primeros alumnos a ese palacio descomunal que era el colegio con el Partenón hacia atrás para hacer gimnasia y todos los anexos que tenía realmente impuso en esos jóvenes digamos un mensaje de que estaban destinados a grandeza digamos de alguna manera ¿no? Bueno, luego su decisiva acción como militante reformista en el 18 uno de los principales cabecillas él había estudiado doctorado se estaba doctorando en química en medio cuando estalló la reforma universitaria y gracias a su enorme protagonismo como huelgista él fue elegido como representante argentino para el primer congreso internacional de estudiantes en México en el momento en que asumía el gobierno de Obregón que fue el momento en que empezó a estabilizarse mínimamente la revolución mexicana donde los proyectos culturales comenzaron a tener cabida con José Vasconcelos y él ahí fue cooptado podríamos decir en buen sentido por esos por esos iluministas digamos y también espiritualistas mexicanos y Arnaldo pasó a ser un embajador cultural de los proyectos de la revolución mexicana bueno luego a través pero el impulso y los los círculos de amistad que atravesaron toda la carrera de Arnaldo Orfila Reinal están signados por el Colegio Nacional de La Plata estamos hablando de Ripa Alverdi de Carlos Sánchez Diamante de en fin de gran gran cantidad de figuras destacadísimas en nuestra política y en nuestra cultura que fueron digamos a lo largo de toda su vida sus interlocutores principales y aliados para hacer trabajos culturales de Toti bueno cuando luego a través de esos movimientos de vanguardia intelectual la fundación de un periodo de estudiantes luego de la revista Atenea las movidas de vanguardismo cultural que tenían que se van adelante los alumnos del Nacional y luego el centro de ex alumnos del cual participaba también Orfila hicieron que fueran ellos la elite intelectual de La Plata en el tiempo de las vanguardias es decir en los años 20 en los tiempos del modernismo de la gran crítica al racionalismo de los grandes movimientos de búsqueda de las identidades nacionales digamos o del propio destino como pueblos y ahí bueno trazó profundísimo cómo ellos se aglutinaron alrededor de la figura de Alejandro Korner que bueno es también otro enorme capítulo de cómo y por qué esa figura socrática digamos ese médico psiquiatra devenido un filósofo gestor cultural político conservador primero y luego con el golpe del 30 pasando al Partido Socialista y llamando a todos sus seguidores a asumir esa vocación de entrar todos al partido así fue como en el 30 entra Arnaldo y tantos otros como de estos jóvenes del Colegio Nacional mi abuelo si bien había sido compañero de corte mi abuelo José Ernesto Rosas también había ingresado al Nacional era compañero de corte de Orfila pero había ingresado al partido muchísimo antes que ellos pero en todo caso ese grupo de esa fracción cultural de los que pasó a contar con la que pasó a contar el Partido Socialista Platense en los años 30 fue algo sin parangón no sin parangón en Buenos Aires también había grupos intelectuales de partidos tremendos pero a nivel de a la escala de la ciudad fue algo revolucionario esa conjugación de la trayectoria y los proyectos de la libertad creadora y todo lo que se conoce como el antipositivismo de Alejandro Korn pero digamos eso el partido les permitió a ellos una plataforma de publicidad y ellos fueron para el partido unos dinamizadores de ideas de conexiones de renovación de proyectos fundamentales para la fuerza legisladora que por primera vez el partido comenzó a tener en los primeros años 30 ¿verdad? Y ahí Gustavo al poquito tiempo en este grupo de renovación con Guillermo Korn con Luis Aznar con Sánchez Villamonte que se yo en esa fecha en el 36 fallece Alejandro Korn y en el 37 deciden crear la Universidad Popular Alejandro Korn Exactamente y eso y ahí él va a ser por 10 años el secretario el que le va a dar forma y una impronta especial a esta institución Sí, sí, sí él era una topadora era un tipo apasionado un tipo que se metía de cabeza a todo y hay algunas condiciones sociológicas que es interesante contar porque también gran parte de toda esa energía tenía que ver con el estilo de vida de Orfila y digamos con ciertas elecciones sociales que él hizo por ejemplo el hecho de no haber tenido hijos era tan fuerte la primacía que para él tenía la política y la producción cultural que no digo que fuese a la razón por no haber tenido hijos pero en todo caso es un factor explicativo importantísimo sobre qué clase de energía social está condensada en el lanzamiento de una institución como UPAC y si bien no fue el único fundador de UPAC por supuesto Arnaldo Orfila es interesantísimo restituir a todos los otros que así estuvieron porque fue una verdadera un proyecto decisísimo y que participaron decenas y decenas de personas pero Arnaldo Orfila justo en el momento que se funda UPAC él viaja como corresponsal del diario La Vanguardia porque él había estado participando con me sale Alfredo Bravo pero no era con ahí ya se me voy a acordar uno de los grandes Alfredo Galetti no no con Galetti no Galetti después después bueno no importa había había siendo digamos colaborador de La Vanguardia de un proyecto de renovación del partido del diario del partido viajó como corresponsal a la guerra civil española en medio de ya cuando estaba comenzando a declinar la república y así él se enteró de los impresionantes o muy muy experimentales en todo caso porque no pudieron realmente asentarse como hubiera sido deseable proyectos de difusión popular de la cultura que había comenzado a poner en marcha la república española es de ahí donde él saca gran parte de los programas de acción de difusión de la cultura a los barrios humildes de La Plata y alrededor esto que bueno con con Villafán y todo eso digamos el 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 o bueno pero eso ir a los barrios ir a los hornos ir al dique ir así donde estaban los obreros a hacer acciones de alfabetización de escolarización de artes y oficios y también una cosa que hoy en día sería tildad elitista pero decir vamos por qué no a mostrar las grandes piezas de la historia de la cultura a esta población que nunca ha tenido o que escasas posibilidades tiene de tomar contacto con las grandes obras de la música clásica con las grandes obras de la de la filosofía de la poesía digamos un un proyecto así verdaderamente muy universalista si quiere como política racionalista por ese plano y fueron digamos bueno y ahí creo que la vitalidad de Upak fue 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 impresionante pero antes no no antes digamos lo lo increíble de Orfila es que si bien él tenía los pies centralmente en Upak diciendo que en los años 30 digamos esa elite de vanguardia intelectual platense ya se había reconvertido hacia la política Arnaldo no dejó de participar de esto centralmente del lado cultural del partido ¿no? y transfiriendo progresivamente todo lo que iba aprendiendo como como editor porque en parte eso a diferencia del Ripa Alberti o de Carlos Sánchez Viamonte o de tantos otros que en fin de la revista Valoraciones Sagitario o del grupo Renovación de Teatro ya que existía desde el inicio de los años 20 en La Plata Arnaldo fue químico y si bien un tipo recontrailustrado por haber ido al Colegio Nacional etcétera trabajar de químico cosa que él hizo ya desde los años 20 ligado a industrias lecheras ¿no? él trabajó en varios experimentos con medicamentos lácteos una cosa que estaba muy de moda en los años 20 trabajó en la famosa Don Julio en otros pequeños comercios hasta que participó creo nunca nunca llegaba a conocer fehacientemente si él fue el fundador propietario o simplemente un empleado de la fábrica de dulce y leche de humilco muy cerca de la propia casa que él habitaba en el 78 creo que no hay 10 ponente bueno esto es importante porque no hay que disociar no hay que fragmentar la vida de nadie y mucho menos de los pueblos entre lo que es cultural lo que es económico lo que es político en todo caso lo que le dio la química y ese trabajo en comercios de producción digamos fue una tremenda expertiz como gestor de empresas claro claro y esto acá hay otro otro factor importantísimo ¿no? es decir conocer algo que el intelectual no hace ese lado ese barro digamos de la actividad comercial productiva etcétera y después mucho más porque en los ámbitos culturales y de en los ámbitos de UPAC es donde Arnaldo Orfila conoce a María Elena Satostey su primer mujer de otra familia interesantísima para hablar del ámbito platense pero María Elena era contadora ser una familia entre esos dos digamos eso los números la organización de empresas la vocación política la cultura de izquierdas la admiración por las grandes revoluciones del pensamiento imagínense todo eso de a poquito sintetizándose eso que le daba a él mucho mejores credenciales para aumentar cada vez más su prestigio como embajador cultural no apenas de México sino de de la República Española y tantas otras causas culturales y políticas en Argentina sino que fue primordial para que en el año 1945 41 disculpen cuando se funda la primer sucursal del Fondo de Cultura Económica en el exterior que obviamente la hacen en Buenos Aires porque es el faro de unificación de la cultura de habla española en momentos en que España estaba triturada por el franquismo y la falange entonces Alfonso Reyes Daniel Cosio Villegas y otros notables del entorno de esta empresa que primero era muy muy académica dicen el que tiene que dirigir nuestra sucursal del fondo es sin lugar a dudas Arnaldo bueno durante digamos en el 41 entonces empieza como gerente de la sucursal del Fondo de Cultura Económica en Buenos Aires que estaba en la avenida Independencia y hace un tremendo trabajo de renovación y de alimentación sudamericana y si se quiere de los proyectos del Fondo de Cultura Económica y eso tiene que ver con cosas como por ejemplo el establecimiento de las grandes de las primeras grandes colecciones del americanismo intelectual como es la colección la colección Tierra Firme que sigue aún siendo editada hoy en día por el Fondo de Cultura Económica y tantos otros proyectos por el estilo entonces digamos y Arnaldo el Cava con la fábrica Dulce Leche como gestor del Fondo de Cultura Económica y como secretario y general de UPAC y eso él llevó los tres caballos de un modo muy parejo pero yo tengo la sensación profunda de que su nido era UPAC su nido su laboratorio su laboratorio su cable a tierra entonces lo interesante para nosotros como platencia para nosotros socialistas o personas que andamos a UPAC es como UPAC es uno de los medios pero no cualquier medio un medio que dinamizó la proyección internacional de de un de una autoridad cultural que a través de estos proyectos mexicanos consiguió realizar como no habían hecho sus antecesores como Daniel Concio Villegas y mucho menos sus los que lo siguieron luego de la virada a la derecha del gobierno mexicano en 1964 con Díaz Sordas eso en la figura orfila se comenzó a acumular entre todas las instituciones platenses y la visibilidad mexicana un poder tremendo al punto tal que cuando Daniel Concio Villegas por razones académicas pide licencia para alejarse de la dirección de la casa matriz del fondo en México de EFE todos llaman sin titubear a Arnaldo para que por favor viaje a México y se haga cargo de semejante empresa que por entonces ya tenía casi 100 empleados era una tremenda auxina cultural ¿Qué año es eso? Eso es 1948 entonces Arnaldo deja Argentina en 1948 pone y pone en el lugar de gerente del fondo de cultura económica sucursal argentina a Delia Echeverry luego cuando Delia Echeverry UPAC cuando Delia Echeverry deja el cargo a mediados de los 50 por sus proyectos de política derechos humanos universidad docencia y tantas cosas impresionantes que llevó adelante Delia Delia la pone a María Elena Satostegui digamos y no solo eso sino que Delia Satostegui y disculpen María Elena Satostegui a pesar de que ya cuando llega a Arnaldo Orfila como toda migración radical significa irse casi a otro continente a tantos kilómetros y con un proyecto tan poderoso tiene un ambiente de efervescencia por muchos lados de la capital mexicana Arnaldo se separa muy rápidamente después de llegar a México DF y se junta con esta arqueóloga francesa Lorette Cessourne pero Delia ellos hicieron como dicen los documentos hicieron una separación amigable y María Elena Satostegui siguió siendo hasta la muerte de María Elena la mujer de confianza de Orfila para todo lo que hiciera fueron aliados de trabajo siguieron amándose a través del trabajo digámoslo así María Elena fue importantísima porque fue aquella que consiguió que promovió que viajó para instalar la sucursal del Fondo de Cultura Económica en Chile en Lima y por sobre todas las cosas en 1963 empiezan a ser un entre digamos así para instalar una filial en Madrid en pleno en pleno franquismo como una cabecera de plaza del pensamiento de izquierdas en un momento en que empezaba un desafío un desafío del momento bueno esos platenses fueron responsables de todo eso o sea el Fondo Cultura Económica te digo un poco con ufanismo como platense y socialista pero pero digamos gran parte la época de oro del fondo es la época de la gestión de Orfila Reinal la internacionalización del fondo es obra de esta otra platense de María Elena Satostegui y tantas otras cosas digamos el lugar de de Galetti de Sánchez Viamonte y de tantos otros de los hermanos Romero en la en fin en la en la sugerencia de traducciones de colecciones de todo lo que implicó luego todo eso acá para terminar porque de repente el tiempo se nos va se nos va se va se va casi que vamos abriendo se abren mil cajitas para seguir indagando Arnaldo cuando llega a México un dato para ir cerrando no solamente pero sí muy importantemente por el nuevo vínculo amoroso con Loret Sesurné él radicaliza su pensamiento político digamos después del peronismo ustedes saben digamos todas las posiciones opositoras comienzan a hacer agua por muchos lados él está mira todo eso a distancia Loret Sesurné había llegado a México como la mujer de Víctor Serge del revolucionario Bolchevique que como Trotsky estaba huyendo de la de la policía secreta stalinista o sea estamos hablando de dos figuras de la elite internacional comunismo tremendo o sea ahí hay un factor de radicalización por vínculo amoroso sin lugar a dudas y por lo que le permitió a México de nuevo tejido de redes de alianza para cerrar digo entonces que Arnaldo y Loret Sesurné comenzaron a participar del apoyo al movimiento insurgente cubano desde el cuartel Moncada desde 1953 en las sombras porque la visibilidad pública de una empresa como el Fondo de Cultura Económica pero ellos hasta financiaron parte de las acciones insurgentes y bueno y Arnaldo entonces en el 59 hasta así como ocupó el rectorado platense en el 18 él con el cargo que tenía ocupó con otro conjunto intelectuales y políticos la embajada de Cuba en México para exigir la renuncia de la embajadora de Batista digamos un tema comprometido de acción de gestor organizador y para cerrar sintéticamente en esta breve que como bien decías vos se van abriendo ventanas a medida que vamos hablando de él él después con este gobierno mexicano que se gira a la derecha se separa del fondo de cultura económica pero no se queda ahí funda otra gran editorial exactamente bueno ahí hay un factor que uno piensa revolución mexicana uno también sabe piensa que como todo movimiento revolucionario debería ser de izquierda pero bajo el nombre de revolución ha habido movimientos políticos de los más diversos signos bueno sabemos revolución libertadora revolución y en el 64 ciertamente después de periodos de gobiernos realmente populares como fue el cardenismo y otra fase del gobierno mexicano de partido oficial de la revolución en el 64 asume Gustavo Díaz Ordaz un tremendo agente de la CIA básicamente que en el periodo de guerra fría habían estado entrenando en las sombras una cantidad de políticos del PRI mexicano hasta que toman el poder en el 64 y todo se va a la derecha uno de los primeros actos de política que hace ese gobierno es atacar 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 al extranjero comunista que estaba al frente del fondo de cultura económica ¿por qué? porque el fondo de cultura económica era la gran vitrina cultural de México y sus grandezas ya a esa altura en 20 años el fondo había pasado a ser una cosa como ningún otro editorial ni siquiera en suelo europeo había logrado en términos de monopolización bueno ¿y qué pasa? le exigen la dimisión pero era tan enorme el trabajo que había hecho Hernando del fondo de cultura económica que era considerado ya en la época por los principales editores europeos y norteamericanos como el más importante editor de toda América Latina y todos los escritores de vanguardia intelectual y política latinoamericana entre los años 40 y 60 empezaron a acercarse a él a tenerlo tal es así que cuando lo dimiten un poco el mito cuenta que 500 intelectuales de América Latina comenzaron una comunicación por carta en aquella época escenas de desagravio etcétera etcétera hasta que se hizo una colecta de plata 300 mil dólares que en la época era una cantidad enorme de dinero para que Arnaldo fundara no dejara no abandonara lo que él había logrado en el fondo es sostener por primera vez a una comunidad de intelectuales latinoamericanos que pudieran reconocerse como tales y conocerse mutuamente a través de las colecciones de proyectos que había hecho el fondo entonces entre ese espíritu signado por la revolución cubana ese movimiento intelectual anterior y toda la singularidad que estaba acumulada en la persona de la Reinal explican la bomba atómica que fue el fondo de cultura de la fundación del siglo XXI disculpen y que hoy en día uno lo sigue palpando como la principal editorial de ciencias sociales humanidades y tal vez de vida intelectual del ámbito latinoamericano fundada en los años 60 ya le ponía siglo XXI no en un año y medio un poco yo lo cuento en mis cartas Asturias Cortázar Carlos Fuente los grandes nombres del boom de la narrativa latinoamericana estaban todos dándole obras a Renato Algunos de ellos como Carpentier o Asturias dijeron toda nuestra obra para usted sáquenos ya de esa gestapo de la cultura en que se convirtió el fondo de cultura económica decía Carlos Fuentes todos estamos con usted usted es el abanderado de todas nuestras causas luego todo digamos así Cortázar también le da la vuelta al día en 80 mundos y último round y ni que hablar en ciencias sociales y humanas las primeras que se le enfocó al castellano hasta Levi Strauss que era un autor del fondo de cultura y tantos otros que publicaban por el fondo le dan las obras para que salgan por siglo XXI a Arnaldo bueno esa es un poco la historia como les digo realmente como dijiste al comienzo Gustavo la vida de esta personalidad internacional que surgió acá en La Plata Platense en su colegio nacional reformista uno de los reformistas del 18 empezó ese camino por UPA y trascendió y quedó su legado hasta el día de hoy en esta editorial siglo XXI y todo esa etapa realmente vamos a seguir conversando en alguna otra oportunidad porque cada es un personaje descomunal la verdad es para hacer otro programa algún programa de homenaje de dividir un poco los conceptos y trabajar las distintas experiencias hacer un programa del siglo XXI por ejemplo si realmente vamos a hacerlo porque un poco la decisión de las autoridades actuales de la Universidad Popular Alejandro Cor es que el 2024 sea el año de Orfila Reinal para trabajar en sus distintos aspectos y acciones y así que realmente ha sido un placer esta conversación estuvimos conversando con Gustavo Sorá acá en Radio Universidad y realmente es un un gran placer poder descubrir alguna faceta que ni nosotros mismos conocíamos y a veces ese es el poder que tienen los investigadores cuando lo plasman en un libro como en este libro que es para aquellos que quieran profundizar editar desde la izquierda en América Latina la agitada historia del Fondo de Cultura Económica y del siglo XXI Gustavo Sorá un libro que realmente para recomendar está en la biblioteca de UPAC está en la biblioteca Francisco Romero Delgado así es más vale está en el es uno de los libros de cabecera que estamos leyendo muchos de los que queremos tanto UPAC y colaboramos para que siga existiendo así que Gustavo te mandamos un fuerte abrazo y seguramente en otra oportunidad estaremos conversando con vos Muchísimas gracias un honor haber participado de una institución y de un programa tan hermoso como el tiempo compartido saludos a todos en la casa